Eras joven, fuerte y tierno, un hombre de corazón Sin reserva para darte en el amor Lo mismo que yo de hoy Era amigo del camino, con luna y con sol Peregrino de mil sueños y el amor Lo mismo que vos Junto no vieron pasar Cerro, valle, piedra, luna y sol Siempre juntos por la huella íbamos tú y yo acá Coneándome en el pecho me dabas valor Si el cansancio me llegaba a doblegar Ay viejo corazón Ah, te estás poniendo viejo Nobre corazón, te presiento ya sin ganas de seguir Lo mismo que yo me ha cansado La huella de hablar, soy sin amor Hoy ansío estarme quieto y descansar Lo mismo que vos Ya no nos verán Pasarán, pasar cerro, valle, piedra, luna y sol Somos muy convencidos, noble corazón Daré por lo que falta, cumplir por los dos Queda muy poco camino por andar Mi viejo corazón Mi viejo corazón Sí, lo mismo que me huye